Me dejó y vos después de un tiempo decís Ah, volvamos a salir, dale, para dejarla después Ay, no se puede existir Hay que tener mucho tiempo, ¿no? Y hay que estar un poco loco Y muy vacío para dar tantas vueltas sobre algo que ya está acabado Che, me hicieron miedo Sí, no Eso se te ocurrió Lo próximo, lo próximo Bueno, yo estoy tratando de hacer eso con Carmen Me echabaste el juego Me está castigando ¿Por qué? Cuando se separaron, Carmen te dejó a vos No, no me dejó ¿Cómo fue? Esta parte no la conoce nadie de mi vida Adelante, adelante Eso querías Queremos saber qué pasó En esa época no era mediática No era mediática ¿Cómo fue? Y un día me dijeron hacer las maletas y chao Pero hubo algún hecho así Salía con otro yo Según él, yo no me acuerdo ¿No te acordás? No Dice que le era infiel ¿Te fue infiel? Muchas veces Yo nunca dije eso Nunca dije eso Perdón, perdón Nunca dije eso Contanos esto No, no Es más Dale, ex cornudo Te escuchamos Vos decís que nada, nada, nada Separado y cornudo Termino después de tu programa No Lo malo que se está vengando Se nos está haciendo pagar Pero de verdad vos sentías que Carmen estaba con otro No, yo sentí que en ese momento se terminaba el amor Y bueno, no de mi parte Carmen, era el momento que una de las mujeres más deseadas del país también Sí Yo la deseaba, no sé los demás Este, y bueno Me deseaban y yo me dejaba Vos te dejaban Desear ¿Por qué no te conocí en esa época, Carmen? Pero te quedé Me quedó durante mucho tiempo, muchos años, rencor por esa separación ¿Ah, sí? Sí Ay, volvemos al punto Mirá cómo cierra todo acá No quise hacerte mal, Beto Ya pasó Es que mal Ahora no me jodian Ahora no me jodian Te juro, eh No me jodian Bueno, pero ahora Obviamente lo superaste Estás con Carmen trabajando ¡Seguro! ¿Pero cómo fue que lo superaste? Yo digo Uno siempre escuchaba de los viejos decir el tiempo El tiempo lo cura todo No solo locura, sino Realmente Una parte de la locura que tenemos los dos A mí no me parecen ningunos locos Ah, gracias Para nada Para nada Gracias Este, Carmen ha sido muy generosa conmigo A través de los años Así que es lindo Te reencuentro Volver a trabajar juntos Hacía muchísimos años que no trabajábamos juntos Hay un teillo que nos decimos siempre Cuando discutimos mucho en el teatro Porque trabajamos No solamente en el teatro Pero discuten por cuestiones artísticas Sí, sí Y entonces Mirá el otro Con el pecho Con el pecho Por eso me separé Y él dice A veces me grita Voy subiendo al escenario Y toda la gente Están acostumbrados Por eso me separé Ves por eso me separé A veces yo le digo Ves por esto me separé Jugamos con ese tema A veces se ven desnudos Y dicen ¿Por qué me separé? ¿Por qué? No, yo digo No, yo digo yo